Yo voy a hacer mención a la declaración institucional que hemos firmado todos los grupos para declarar la emergencia climática en la ciudad de Segovia. De este texto quiero destacar, sobre todo, dos aspectos. Por un lado, que es un texto que nos ha llegado desde los movimientos sociales, desde la Asamblea Segoviana por el Clima. Una asamblea que está compuesta por cerca de 20 colectivos y que, por lo tanto, es una demanda que viene de la sociedad y que nosotros, como representantes públicos, asumimos y hacemos sus demandas nuestros compromisos. Y, por otro lado, también que todos los grupos políticos hemos entendido la importancia de esta situación y hemos firmado una moción institucional que trasciende a este mandato corporativo por la importancia que tiene y evitando cualquier interés partidista. ¿Por qué hacemos una declaración de emergencia climática? Muy sencillo, porque no podemos esperar más. Ahora mismo estamos en un punto en el que, si seguimos con estos niveles de consumo y de emisiones de CO2, pues vamos a pasar a un punto de no retorno en el que se van a generar unas situaciones que van a ser muy perjudiciales para la humanidad y creemos que, desde las ciudades, también tenemos que hacernos cargos de este problema global. Aunque es un problema, como digo, que nos afecta a todo el planeta, desde las ciudades tenemos que dar esta batalla contra el cambio climático. Por dar algunos datos, las ciudades ocupan un 3% de la superficie del planeta. En las ciudades vive el 55% de la población del planeta. Y desde las ciudades se emite el 70% del CO2, que se emite en total a toda la atmósfera. Por lo tanto, desde las ciudades, desde lo local, tenemos que tomar medidas en contra de este cambio climático y yendo hacia unas políticas que reviertan esta situación y unas políticas de energía renovable y también de unos cambios de consumos que ahora mismo no se pueden reproducir, porque también nuestro nivel de consumo y nuestro nivel ahora mismo de nuestros sistemas políticos se basa en un consumo como si el planeta fuese ilimitado.